Ahora les contamos que un incendio consume cinco vehículos de una cochera de buses en la zona de Pachacutec, en el distrito de Ventanilla. Dueños presumen que el incendio sería provocado por los extorsionadores. Es el preciso momento cuando los buses estacionados en la cochera del paradero La 41 se consumían por el voraz incendio. Los propietarios trataban desesperadamente de sacar las otras unidades para poder alejarlas de las llamas. Vecinos de Pachacutec, en el distrito de Ventanilla, salieron alarmados de sus viviendas, pues cerca del siniestro se encuentra un grifo el cual podría ser afectado. Ellos indican que el siniestro pudo haberse controlado desde el primer bus incendiado, pero no hubo rápida reacción. Teniendo una caseta de serenaje aquí, no reaccionan inmediatamente. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Pobladores de Pachacutec indican que cuentan con la compañía de bomberos 232, la cual está olvidada por las autoridades. No cuentan con un vehículo como lo tienen las otras compañías. Los equipos están deteriorados. Entonces, aparte de ello, la ropa que usan ni siquiera están en buen estado. O sea, nuestros hijos se exponen a estos gases tóxicos y como familiares, como vecinos, como pobladores, necesitamos una compañía implementada. Fueron nueve máquinas de bomberos de otros distritos que llegaron al lugar para sopocar el incendio, que se propagó hasta horas de la noche. Aún se desconoce las causas del siniestro, pero no se descarta que sería por extorsión a la empresa de buses La 41. Las investigaciones del caso quedaron a cargo de la de Pingree del distrito. Ya son cuatro carros, ya, cuatro buses, ya, uno, tres, cuatro, ya, cinco buses, ya. Claro que sí que se desarrollan las investigaciones.